hola qué tal muchas gracias como cada semana por recibirnos para reflexionar juntos sobre algunos temas de interés que hemos querido compartir con usted esta semana le recuerdo como siempre que son muy apreciados sus comentarios sean a favor de lo que expongamos en esta participación o en contra finalmente lo que se trata es de enriquecernos con las informaciones que todos podamos aportar esta vez a la historia para armar la historia le hemos denominado en homenaje a gabriel garcía márquez andrés manuel si tiene quien escriba pero no los quiere leer y también nos vamos a referir a la otra parte a la gente que le escribe a andrés manuel pero que nunca recibe contestación como es el personaje de la novela de garcía márquez este coronel que se la pasa pidiendo que le resuelvan un asunto de una pensión a la que tiene derecho pero que nunca le contestan del gobierno en este caso de su país como ocurre aquí con miles y miles y miles de personas que entregan peticiones en la presidencia de la república y a los que los reciben muy cordialmente pero sin ningún resultado bueno pues frente a palacio nacional entre la pirámide de cartón con la que se evoca la caída de tenoestitlán y el balcón donde se dará el próximo 15 de septiembre la ceremonia del grito hay varias casas de campaña en un cartel por ejemplo se informa que un grupo de personas ingresó a una casa del centro histórico pegadita a palacio nacional y violó a una mujer lo que pide esta gente es que haya una investigación desde la presidencia de la república dado que se trata de una zona en la que predomina el personal militar en otro cartel se cuenta la historia de un niño que pretendía cruzar la frontera con eeuu entonces fue alcanzado por la espalda con el disparo de un soldado mexicano no de la guardia fronteriza un soldado mexicano que le disparó desde méxico en la parte trasera del palacio nacional sobre la calle de moneda está la oficina de atención ciudadana de la presidencia de la república a nadie se le ha ocurrido preguntarles a las personas en plantón en que pueden ayudarlos también hay un largo plástico gris lo vamos a mostrar donde se guarecen de la lluvia personas que piden el desafuero del gobernador de chiapas rutilio escandón y de los responsables de seguridad pública en esa entidad pues aseguran que ahí también en chiapas se fabrican culpables a una de las personas que detuvieron y por las cuales existe este plantón lo acusan de haberse robado un vehículo a pesar de que aseguran sus compañeros este hombre ni siquiera sabe montar en bicicleta mucho menos manejar un automóvil y por lo tanto pues está incapacitado incapacitado para haberse apoderado de un automóvil que no era suyo días más o días menos estos carteles y lonas con diversas denuncias han permanecido semanas sin que el presidente lópez obrador pueda leerlos aunque podría hacerlo desde el balcón presidencial la historia de omar ulises contada en una enorme manta dice que el 27 de marzo en sonohita sonora un grupo de 40 personas intentaba cruzar ilegalmente la frontera no fueron interceptados insisto por la patrulla fronteriza labor del patrón fueron soldados mexicanos los que les dispararon desde territorio mexicano este joven fue internado en un hospital y mientras tanto los soldados presentaron una denuncia y declararon que el joven estaba en posesión de armas cargadores y cartuchos lo curioso es que no encontraron huellas de pólvora el juez aníbal castro borbón a quien consideramos un espécimen ejemplar de lo que el presidente lópez obrador ha llamado el podrido poder judicial dijo para mantener al joven en prisión después de que salió del hospital por la atención del balazo que a lo mejor como lluvio por eso no encontraron pólvora en su ropa los 19 soldados al mando del teniente de infantería julio césar noriega lópez adujeron que les habían disparado a ellos a los soldados pero ni presentaron cartuchos quemados ni ninguna otra prueba de la supuesta agresión de estas personas que intentaban cruzar la frontera recordando al coronel de garcía márquez andrés manuel jefe supremo de las fuerzas armadas si tiene quien le escriba pero no quiere leer nada que tenga que ver con los soldados de la secretaría de la defensa nacional estos pocos soldados pero que si son como los de antes prepotentes y busca la impunidad como un tal general espitia acusado de diversas violaciones y tortura sexual de jóvenes en el marco del operativo conjunto chihuahua en plena administración de felipe calderón este es un caso el de las personas que hoy se encuentran en el zócalo diferente al que se denunció por oscar cabata algo que hemos trabajado aquí constantemente en los ángeles press a cabata por cierto lo siguen acosando en su propio domicilio soldados que hacen pintas en su casa pintas de carácter de ofensa sexual ya que este joven fue violado en instalaciones de la secretaría de la defensa nacional en ciudad juárez específicamente en un lugar al que llamaban el taller bueno pues no solamente le hicieron pintas homofóbicas sino que además pintaron los lentes de las cámaras que cabata tiene en su casa por seguridad él está siendo objeto de un permanente acoso de integrantes de la secretaría de la defensa nacional bueno pues estos jóvenes que como le insisto no son los mismos de cabata pero si vienen de ciudad juárez también han desplegado mantas en el zócalo las cuales tampoco ha leído el presidente y suponemos de las cuales tampoco le informan sus auxiliares de comunicación social a pesar de que pasan por ahí todos los días para ir a almorzar después de la mañanera hace casi cuatro meses cuando denunciamos al presidente lópez obrador las razones de los integrantes del plantón que se prolongó por más de 130 días a las puertas de la secretaría de la defensa nacional dijo que le iba a pedir al general secretario crecencio sandoval que informara al respecto el general hasta la fecha permanece mudo y esta petición del presidente que fue pública ocurrió en el mes de abril de 2021 por eso nos preguntamos a quién se refería el almirante ojeda él es el almirante secretario de marina cuando declaró dos veces la primera que los seguidores al presidente estaban dentro del mismo gabinete y la otra habló el general el almirante ojeda perdón de la corrupción del poder judicial dijo que por ellos por esta corrupción la secretaria de marina no podía trabajar con la debida eficiencia después parece que se arrepintió porque es un hombre de de pronto es el secretario de la marina es un hombre a nosotros nos da la impresión de ser muy uno muy hombre de acción y menos de política y menos de salamerías y una prueba de ello es que cuando acude a la presidencia de la república a presentar los resultados de los operativos que hace la marina no va todo elegante con su traje de almirante no va con un traje de campaña como un soldado más y realmente estas dos declaraciones que ha hecho una en el sentido de que los traidores están dentro del gabinete y otra sobre el poder judicial pues hacen que se haya ganado todo nuestro nuestro respeto en la bitácora suplementaria que fechamos el viernes 20 de agosto a las 8 de la mañana pues queremos platicarle de que alguna vez la secretaria de gobernación olga sánchez cordero declaró que se sentía discriminada en el gabinete de andrés manuel lópez obrador bueno pues ese 20 de agosto cuando se rendía el informe mensual de seguridad nacional habló primero la secretaria de seguridad pública rosa y cela rodríguez un poco nerviosa dijo que estaba tomando aire lo tomó y luego habló el titular de la secretaría de marina josé rafael ojeda durán a quien hemos referido hace unos segundos y que no iba vestido como almirante sino en traje de campaña habló también pues la secretaría de la defensa nacional e incluso una representante de protección civil quien en ese momento informó sobre los riesgos que representaba el huracán que estaba por llegar a yucatán bueno pues el caso es que la titular de la secretaría de gobernación permaneció sentada y muda en el extremo derecho de todas las personas a las que le colocaron una silla para abrir la conferencia del presidente lópez obrador ella fue la única que no dijo absolutamente nada más tarde el colega periodista arnoldo cuellar habló de que los asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos continúan impunes entonces lópez obrador respondió que buscaría con el subsecretario alejandro encinas la forma de suplir el trabajo que raya en lo absurdamente malo de la fiscalía especial para delitos contra la libertad de expresión la cual por ejemplo pretende resolver el asesinato de miroslava bridge comprando testigos y torturándolos de esto también va usted a encontrar mucha información en el canal de los ángeles press pues también el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas de la secretaría de gobernación ha sido un completo fracaso además de que este último es sospechoso de estar infiltrado por gente que trabajó en los sexenios de vicente fox jesada felipe calderón y enrique peña nieto de pronto nos percatamos en esta conferencia de prensa de que la magistrada y secretaria olga sánchez cordero se había ido discretamente nosotros estábamos volteando para ver al presidente y de repente nos encontramos con su silla vacía y nos preguntamos fue descortesía falta de interés se sintió florero porque no la dejaron hablar o porque no quiso hablar en todo caso es muy extraño aunque ya no tengan que decir los invitados de la mañanera generalmente se quedan hasta el final esto pasa con la señorita que da el informe de quién es quién en los precios la que habla de la mentira de la semana de los periodistas bueno incluso el día anterior el jueves 19 el representante de unicef quien habló de que méxico es uno de los pocos países en los cuales los niños y los jóvenes no han regresado a tomar clases presenciales bueno pues él no tenía ninguna obligación no es miembro del gabinete pero se quedó toda la conferencia de prensa a escuchar todos los otros temas y no sólo eso cuando los reporteros nos empezábamos a ir este señor oriundo de guatemala por cierto se quedó platicando con el presidente después de que los reporteros habíamos empezado a retirarnos del recinto hay una lectura política de la discreta y súbita desaparición de sánchez cordero o qué pasó bueno dicen que los periodistas miguel ángel grados chapa no estamos para hacer preguntas pero bueno pues en este caso la hacemos como una forma de que reflexionemos juntos vamos a terminar con una bitácora muy personal para comentar que hay periodismo de entretenimiento de cultura o de deportes hay periodistas que cubren actos otros que escriben columnas o algo relacionado con el género de opinión como esto que estamos intentando hacer en esta conversación y hay otros que se dedican al periodismo de investigación o que hacemos varias cosas cubrimos actos hacemos también periodismo de investigación bueno lo que quisiéramos es que andrés manuel lópez obrador también le lleva estas investigaciones por ejemplo la que tiene que ver con el asesinato de miroslava bridge si andrés manuel se ocupara un poquito menos de estar respondiendo a las críticas de la prensa que él llama conservadora reaccionaria o fifí y leyera más del periodismo de investigación pues seguramente tendría los elementos para que en este país ya no siga persistiendo esta estadística de tres periodistas asesinados cada mes y por lo menos un defensor de derechos ambientalistas también en promedio cada 30 días asesinan a uno no se trata de periodistas conservadores o de aquellos que por sistema porque los hay deforman la información y la presentan incompleta un ejemplo muy claro lo tuvimos con el gran escándalo por una carta que supuestamente emitió la secretaría de educación pública y que luego siempre no la emitió o que sí pero no era como la presentaron los medios bueno se hizo pero un absoluto escándalo porque además la carta no estaba mal simple y sencillamente decía que los padres que quisieran que sus hijos regresaran a las aulas pues firmaran una carta responsiva en las que en la que decían que estaban de acuerdo para que nadie se sienta obligado pero al mismo tiempo que se presentaba este escándalo periodístico artificial y completamente de mala voluntad los reporteros que cubrieron la nota los grandes conductores de los medios de televisión no dijeron nada de un informe importantísimo que se presentó en esa mañanera ahí se dijo que durante la pandemia ha sido pero monstruoso el incremento de adolescentes embarazadas víctimas de incesto suicidas hombres y mujeres adolescentes asesinados y esto todo ocurrió este incremento durante el periodo en que han dejado la escuela por las prohibiciones de la pandemia por eso yo creo que estos periodistas que se comportan de esta manera me recuerdan a otro sujeto al que torturaron le fabricaron el delito de sedición y les llamó a esta clase de personas sepulcros blanqueados bueno a este hombre al que le refiero una víctima histórica ejemplar de la fabricación de delitos se llamaba jesús n porque la n porque en el lenguaje policiaco cuando no se conoce el apellido o no se quiere identificar a la persona porque aún es presunto culpable le dicen n bueno este jesús nació en nazaretto y creo que es una referencia que todos podemos comprender muchas gracias por acompañarnos esta semana le esperamos la siguiente y le recuerdo que debajo de este vídeo hay un espacio para que usted nos deje su opinión para que pueda suscribirse si así lo desea y recibir nuevas notificaciones de estas historias para armar la historia hasta la próxima semana muchas gracias